¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagalan, chicos. Vamos a empezar a grabar Puck, chicos, si es que me va bien. Así que nada, vamos a ver qué onda. Mucha gente lo pidió mucho tiempo atrás, pero nunca hice caso porque he pasado por varios juegos como Battle Royale, Frontier, creo que se llama, o Framier, o lo que mierda sea. Después, Rule of Survivor, y nunca me ha ido muy muy bien. En el único juego que creo que me ha ido bien nacido en CSGO, que es Counter Strike, Global Offensive. Es como el único juego en donde realmente he podido jugar bien un shooter. Ahora, yo creo que la diferencia también entre, bueno, ese juego y este juego, es que... El CSGO es una ratonera, o sea, es un lugar donde te vas a encontrar, sí o sí, con la persona. No es tanto estrategia, la verdad. Es un juego donde simplemente tienes que saber apuntar y matas, se acabó. Entonces, es diferente a este juego en sí. Este juego requiere destrezas, bueno, tanto de apuntar, obviamente, pero también mucha destrezas en el sentido de escuchar, de ver dónde está tu objetivo, de ver dónde está tu enemigo, de juntar cosas. Y lo hace diferente, muy distinto a la modalidad de juego que yo he jugado. Entonces, me ha costado mucho, mucho rato practicar en este juego para lograr, no sé, matar algo. Porque la verdad que me ha costado mucho, sin contar que es un acceso anticipado, así que... Creo que sigue siendo un acceso anticipado, si no me equivoco. Entonces, lo hace... Tiene sus errores, sus bugs y todo. Ahora sigue siendo un buen juego, no digo que no. Pero claro, es para gente de que realmente no se va a frustrar. A mí me ha pasado en el CSGO que muchas veces me enojo porque realmente... O hay hackers que está lleno. O realmente jugaste contra alguien y el tipo jugó mejor que tú y bueno, te ganó. O te tocaron brasileños de mierda que, disculpen la expresión, no tengo nada contra ellos, pero a veces sí hinchan las pelotas y molesta muchísimo. No creo que tengo algo contra los brasileños, no tengo nada contra ellos. Tengo, de hecho, amigos brasileños, pero hay algunos que son bien especiales. No sé si llegan los más malos, o sea, los más pesados a jugar o no sé, la verdad. Pero bueno, me toca muchas partidas donde hay gente que realmente aburre y detestable. Yo creo que una de las armas que más me gusta y siempre me ha gustado tanto, bueno, en el counter por lo menos, es la pistola. No sé por qué tengo afinidad con eso. Ahora, en este juego no sé si realmente sea así. Cada arma tiene su privilegio y su cosa y bueno, hay que ver cómo nos sale. Probablemente vamos a morir rápido y no vamos a llegar de inmediato a un rango alto. Como les digo, igual ya he estado practicando un poco, así que algo tengo de conocimiento, algo. No soy un experto, no nada. Simplemente tengo un poquito más de conocimiento de lo que tenía anteriormente cuando empecé recién. Y bueno, puedo jugar un poco mejor. Todavía no estamos bien con el círculo, no podríamos seguir looteando. Ahora, hay que buscar las cosas que necesitamos realmente, no cualquier mierda. Ahora, yo no sé si ese cargador es... Parece que sí sirve. Sí, le da 10 más de carga. Son muy buenos. Y tenemos benditas, tenemos millones de mierdas. Le dan un montón de mierda a este juego en serio. Miras y weas, brigidas. Vamos a ver, realmente tiene mucha variedad este juego. En serio. En eso no puedo decir nada. Ahora, en lo que es estabilidad, por veces falla. A veces, pero a pesar de todo es un buen juego. Eso ya no me sirve, porque la verdad que estoy usando la otra. Yo no soy mucho de techos porque... Hay alguien allá, ¿lo vieron? No soy mucho de techos porque generalmente te expones demasiado. Bueno, vamos a ir por ese tipo. Está en el episodio de costado. Generalmente te expones demasiado. O sea, haces que... Que te vea todo el mundo, prácticamente. Igual que salir por la puerta principal. Ahora, en este juego el sonido... Influye mucho. No estoy seguro, pero no me voy a arriesgar. Vino el arma. El tipo mostró el arma. Voy a pegar la mule. Estamos en el mejor lugar del universo. Así que... Bueno, no tenemos espacio. Así que tengo que deshacerme de lo que no voy a utilizar. Y claro, tratar de acoplar lo más posible al arma. No tenemos chaleco, así que... Cualquier bala sirve. Y podríamos cambiar esa arma. Entonces... Por si acaso estoy llegando a lo otro, pero... La ropa es lo de menos, diría yo, ¿no? Entonces ya tenemos... Una buena arma. Se escucha un auto, creo. Bueno... Tenemos una buena arma. Con bastantes cosas. Pudimos matar al tipo bastante bien. A pesar de todo, él tiene un chaleco 3. Así que nos va a dar una ventaja. Se siente mucha bulla. Ahora no sé si... No sé si sea acá... O sea, pareciera que no es... No sé si es tan cerca, la verdad. Pero... Tampoco quiero, como les dije, salir aquí mucho rato. Porque... Te arriesgas a que te... Aquí te vale. Y... Podría tomarme una de estas. Tal vez no es necesario. Pero prefiero andar con la vida llena. Necesario en el sentido de que... Podríamos haber esperado para que nos hagan más daño. Pero no lo voy a esperar. No lo voy a hacer. Pero no sé... No sé... No me... O sea, no sé si realmente hayan... Vale la pena juntar esas balas, ¿ven? No sé si realmente voy a encontrar mejores cosas acá, la verdad. No lo sé. Creo que no. Pero tal vez, bueno, voy a buscar. Tengo el arma bien armada. Que no está nada más. Estamos justo en un lugar donde... No tenemos que ni siquiera avanzar. Porque el círculo se viene cerrando. Y no es necesario... No es necesario avanzar. Pero no... que se cerró bastante tienen esta esta mierda que yo no la utilizo que es como para moverse hacia los costados pero yo creo que esta mierda se va a cerrar como por aquí supongo acuérdense que en este juego se se cierra en un auto me pareció no no estoy seguro uff una caja al frente a nosotros eso sí que ahora va a llegar mucha gente ojo todo el mundo va a correr esa caja todos todo aquel que pueda llegar va a correr y nosotros estamos bastante cerca porque ya vieron a una persona les voy a tirar va a agarrar el auto se va a ir se va a ir va a agarrar el drop ya lo agarró y se fue tuvo mucha suerte este tipo tuvo mucha mucha suerte o sea o sea o sea no quiero ¿dónde? 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 creo que lo vi voy a hacer un kit a la mierda ese fue un balazo muy cercano el tema que tengo es que claro ahí viene otro hueón botellín por favor el tema que tengo es que tengo un tipo que está atrás mío probablemente me quiere matar me gusta más así ahora lo raro que me mató él me mató creo ¿no? sabe parece que sí bueno no importa esto va a ser por el día de hoy chicos suscríbanse dejenle like comentenlo y compartan el canal y los veo pronto